... Bueno, pues llegamos a través de un email que nos llega al correo electrónico... ...era nuestro primer año porque nosotros empezamos en 2006-2007... ...y nosotros estrenamos nuestra primera obra en febrero... ...y la muestra era en abril y cuando nos llegaron los papeles... ...pues dijimos, venga, os animáis y los niños, venga, vamos a animarnos... ...digo, igual lo hacemos bien incluso, oye, es que incluso lo hacemos bien... ...y entonces pues por ahí, venga, vamos a echar los papeles y vamos a probar suerte... ...y ahí que se subieron por primera vez los alumnos del Maravilla... ...como al ECEI a teatro, porque era la primera vez que se estrenaba... ...en nombre, a las tablas de la Casa de la Cultura... ...de hecho, Dani, que ahora es profesor, era uno de los alumnos... ...que estrenaba las tablas en ese año. Yo tengo una curiosidad al respecto, que cuando me llegan los papeles al email... ...yo le puse el mío personal, venía con la documentación que había que entregar... ...y yo lo que hice es responder al email... ...y dije, a ver si podemos hacer una representación en la Casa de la Cultura... ...y me dice, de eso se trata, que vengáis a la Casa de la Cultura y lo hagáis... ...y digo, ah, vale, es que no he captado muy bien lo que significa esto de la muestra... ...eso es difícil, difícil porque le pones tanto cariño y tanto amor al trabajo que haces con los chavales... ...y cada generación y cada promoción pues tiene sus cosas, ¿no? ...y los recuerdos son bastante profundos, ¿no? Pero yo voy a decir... ...hay una obra que es... ...la Aquiliada, el destino de Aquiles... ...ese le tengo un recuerdo bastante... ...por decir de una forma, con muchísimo cariño lo recuerdo... ...porque además nos atrevimos a publicar el guión teatral... ...y nosotros entregamos el guión, un guión original... ...precisamente escrito en conjunto por Bessy, por Dana... ...que es el tercero en Discordia, en este caso... ...de lo que es dentro de la compañía de Ceda Teatro... ...y yo, y cuando escribimos el guión le gustó muchísimo el área de Cultura... ...del Ayuntamiento y no lo publicó... ...y entonces, ese día hicimos la presentación del libro... ...mira en los medios de comunicación... ...hicimos la presentación, hablamos del libro... ...se repartió el libro y después se hizo la obra... ...y yo tengo muchísimo cariño de esa obra... ...y otra, y otra fue sobre todo por el impacto del... ...del recibimiento que tuvo y de la acogida que tuvo esa obra... ...que fue el Banquete de Agatona... ...y por un recuerdo muy, 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 muy emotivo... ...la Quiliada... ...la Quiliada porque hicimos una grabación previa aquí... ...y luego después fue premiada a nivel autonómico... ...los premios güero... ...y le tengo muchos recuerdos... ...y yo los gemelos, que fue la primera que hicimos... ...que, bueno y aparte que los gemelos... ...es una obra muy accidentada... ...siempre, que se hace... ...por el tema que trata de la putilla... ...sabes, entonces pues... ...siempre es un tema muy accidentado... ...y, pero mi obra para mi fetiche, mi bebé... ...que es la que marca la diferencia entre... ...compañía y grupo... ...es las vacantes... ...porque las vacantes ya marca un antes y un después... ...en el tipo de propuesta que nosotros presentamos a escena... ...y entonces pues claro, para mí mi bebé, mi niño chico... ...son las vacantes... ...esas son para mí las especiales... ...bueno, el teatro en general es que... ...me ha hecho disfrutar de algo... ...mira que mi profesión... ...precisamente es ser... ...soy profesor... ...en un centro educativo, soy docente... ...eh... ...pero descubro... ...en este caso, que prácticamente... ...bueno, Desi lo descubrió mucho antes que yo... ...porque ella ya... ...cuando estaba... ...voy a hablar un poquito de... ...bueno, ella si lo quiere contar... ...ella ya hacía cosas... ...eh... ...previamente en su instituto... ...eh... ...hacía montaje, etcétera... ...pero yo realmente lo que hacía era ver teatro... ...yo nunca había montado... ...ni... ...me gustaba escribir... ...pero no había escrito... ...no había escrito... ...ningún texto dramatúrgico ni nada... ...y... ...y cuando... ...he conocido el mundo escénico... ...el mundo de la escena... ...pues me ha enamorado... ...me ha enamorado y... ...hasta tal punto... ...que... ...que incluso... ...no es políticamente correcto decirlo... ...pero... ...me gustas muchísimo más que por ejemplo la docencia... ...en medida que la docencia... ...estás enseñando... ...eh... ...pones toda la pasión... ...eh... ...para que... ...para que el... ...para que el niño... ...para que los alumnos... ...para que tus alumnos... ...pues aprendan y disfruten... ...aprendiendo... ...pero... ...a mí me lo ha aportado todo... ...desde que... ...desde que entré en este... ...en el mundo escénico... ...en la arte escénica... ...la verdad que... ...me ha dado una forma... ...de vivir... ...y la forma de vivir pues... ...son pues esas... ...esas constantes... ...esos constantes de estreses... ...y esa ansiedad... ...porque tenemos que viajar... ...que tenemos que el... ...el bolo en tal sitio... ...la gira... ...y la verdad que me he enamorado... ...de esa forma de vida... ...me ha aportado mucho... ...y la muestra... ...la muestra... ...la muestra para nosotros... ...yo creo que... ...de mi punto de vista es... ...hacerlo aquí... ...es decir... ...el montaje está hecho... ...es decir... ...traerlo aquí... ...a la Casa de la Cultura... ...a la muestra... ...en las diversas ediciones... ...para mí es decir... ...el montaje... ...ya está preparado... ...y ahora se va a hacer... ...en la muestra de Teatro de la Almadena... ...porque lo vamos a mostrar... ...a todo el mundo... ...porque está bien preparado... ...y es nuestro punto... ...es nuestro zen... ...es decir... ...ya va a la muestra... ...y eso es lo que... ...el significado que tiene para mí... ...y además... ...que es... ...sentirnos... ...un poquito profesional... ...con chavales... ...y que los chavales se sientan... ...más profesionales de la cena... ...que lo hace en tu colegio... ...siempre estás dentro del ámbito familiar... ...y claro... ...no sales del contexto... ...pero cuando los traes aquí... ...cuando los cogen en el autobús... ...los meten en el autobús... ...los chavales... ...lo... ...vienen aquí a la muestra... ...eh... ...de teatro... ...ven el escenario... ...el chaval de primaria... ...el chaval de secundaria... ...coge, sube... ...eh... ...se ve en el escenario... ...hasta así... ...mira, ve los focos... ...ve la altura... ...esto no está en el cole... ...y empieza de todo... ...que dice... ...es tú un teatro... ...entonces... ...eh... ...es un sentir... ...que sobre todo... ...por el chaval... ...es decir... ...ey... ...me siento profesional... ...soy actor... ...soy actriz... ...y la verdad que eso... ...pues emociona mucho... ...a ver... ...eh... ...para mí es mi forma de vida... ...obviamente... ...yo me dedico a esto... ...ya a nivel profesional... ...eh... ...académico... ...es más pedagógico... ...no... ...en mi caso... ...yo estoy más... ...vinculada a la pedagogía... ...al teatro como herramienta... ...para trabajar... ...de trabajar en la educación... ...eh... ...para mí es forma de vida... ...eh... ...eh... ...y obviamente... ...eh... ...dentro de la muestra... ...para mí... ...eh... ...eh... ...hablo siempre desde mi punto de vista... ...yo no tengo la verdad absoluta... ...obviamente... ...eh... ...significa que... ...que los chicos... ...eh... ...se pongan un reto, ¿no?... ...llegar un objetivo... ...es un objetivo a donde hay que llegar... ...oye mira... ...si no es correcto el espectáculo... ...si no estamos bien... ...no vais a subiros al escenario... ...entonces es un objetivo, ¿no?... ...y es el objetivo que se marcan los chicos... ...queremos ir a la muestra... ...para los niños es una ilusión... ...porque salen de... ...del cole... ...el hecho es común... ...es cuando hacen una excursión... ...los niños se emocionan... ...es algo nuevo o novedoso... ...pues el hecho de salir del colegio... ...y venir a un sitio diferente... ...y en este caso exponer un trabajo... ...que llevan todo el curso... ...pues yo no sé cómo lo harán otros centros... ...pero nosotros empezamos en octubre... ...y desde octubre empezamos a ensayar... ...hasta que venimos aquí en abril... ...eh... ...y claro... ...obviamente son muchos meses... ...que los niños están ensayando... ...trabajando, tal y cual... ...cuando llegan aquí y exponen su trabajo... ...pues obviamente vienen súper nerviosos... ...súper emocionadísimos... ...que yo digo muchas veces... ...que si los padres vieran... ...cómo se ponen de nerviosos... ...los niños detrás de... ...en las bambas... ...digo... ...no los dejaban de venir nunca más... ...el nivel del trele brutal... ...que se ponen... ...entonces eso siempre es muy emocionante... ...sobre todo por los niños... ...porque se los pasan bombas... ...nosotros tenemos una forma de hacer teatro que... ...nosotros le llamamos teatro neomistérico... ...porque... ...traemos los clásicos grecolatinos... ...los traemos a la actualidad... ...los contemporanezamos... ...los actualizamos... ...y... ...y entonces lo que traemos son... ...los cultos mistéricos... ...que hacían en Grecia... ...y que... ...los romanos sobre todo a nivel cómico... ...a nivel de comedia ¿no?... ...pero los cultos mistéricos griegos... ...pues lo traemos aquí a la actualidad... ...entonces le llamamos teatro neomistérico... ...es decir... ...el objetivo que tenemos era justamente lo que hacían... ...con esos cultos mistéricos... ...entre los bienesíacos... ...y las catarsis... ...famosas del teatro griego... ...intentar traerlos aquí... ...y que se emocione el espectador ¿no?... ...entonces... ...nosotros... ...ante esa seña de identidad... ...sí que es cierto... ...que me haya marcado... ...porque es que te deja los pelos de punta... ...ante hablaba de cariño... ...de emoción... ...momentos... ...los voy a recordar para toda la vida... ...de la presentación del libro... ...pero que te pongan los pelos de punta... ...de decir... ...encuentra... ...o mejor dicho... ...consigue la catarsis... ...con esto que te estoy poniendo encima del escenario... ...esas son las vacantes... ...son las vacantes... ...las vacantes... ...todos los que conocemos... ...que ha podido ver nuestra obra... ...de muchos ámbitos... ...es decir... ...sea del ámbito de la arte escénica... ...de profesorado... ...de... ...gente a pie... ...que viene a vernos... ...dice... ...madre mía... ...como me habéis teñido durante toda la obra... ...que es lo que buscamos ¿no?... ...emocionar... ...emocionar a través de lo visual... ...lo audiovisual... ...y el audio ¿no?... ...la música constante... ...que acompaña... ...a esos rituales ¿no?... ...que hacemos en... ...en escena... ...y sí que es cierto que... ...nuestras son las vacantes... ...luego después claro... ...de teatro... ...yo tengo... ...no sé cuántas veces hemos podido ver... ...el musical de Los Miserables... ...el musical... ...es decir... ...es que eso es una madre... ...Forever... ...Los Miserables Forever... ...y a título personal mío... ...mío a nivel teatral... ...que es muy parecido a lo que... ...a lo que intenta... ...a lo que intentamos hacer... ...nosotros con el tema del teatro Neomistérico... ...de emocionar al espectador... ...y que tenga cierto momento catártico... ...una obra de Peter Weiss... ...que se llama Mara Sade... ...que es impactante... ...es un discurso filosófico y político... ...yo porque soy historiador también... ...entre dos revolucionarios... ...pero dos formas de hacer la revolución... ...como es Sade... ...el marqués de Sade... ...que yo soy por sádico... ...y ahora todo el mundo me se puede echar la mano a la cabeza... ...pero no, sádico no es nada más... ...o sádico es su filosofía revolucionaria... ...y la filosofía de Maga... ...que era muy colectiva... ...y Sade era muy individual... ...y a mí me impactó esa obra... ...me impactó esa obra... ...no sé si coincide Desi conmigo... ...al respecto... ...yo es que tengo gustos muy variopintos... ...mira a mí me gustó mucho cuando fuimos... ...nosotros desde hace unos años acá... ...todos los años vamos a Almagro... ...a ver Siglo de Oro... ...y yo siempre había sido muy reacia al Siglo de Oro... ...porque me cuesta muchísimo trabajo... ...entonces para yo para hacer Siglo de Oro... ...tengo que pegar muchísimas horas estudiando... ...y analizando y buscando y en fin... ...y bueno, cuando empezamos a hacer... ...la ruta del bacalao del teatro... ...que es cuando llegan las vacaciones... ...que vamos haciendo por los diferentes puntos... ...de la península... ...nuestras vacaciones... ...vamos viendo que hay en los festivales... ...una de las que más me ha gustado... ...ha sido el Quijote que hizo Ron Lala... ...que eso era espectacular... ...la construcción del personaje... ...eso era precioso... ...muy bonito... ...y bueno, luego de las nuestras... ...yo siempre digo la misma... ...mi fetiche es las vacantes... ...yo que soy así... ...no soy yo mucho de frases teatrales... ...fíjate tú... ...soy más de quedarme a lo mejor... ...con pequeños textos... ...por ejemplo... ...a mí me gusta mucho uno de los coros de... ...ahora estamos trabajando este año Antígona... ...y creo que los coros de Sófocles en la Antígona... ...son los coros más bonitos de la tragedia... ...y tiene el segundo coro... ...que habla sobre el pensamiento alado del ser humano... ...y cómo el ser humano es capaz de hacerse a sí mismo... ...y de sobrepasar cualquier obstáculo... ...y dice muchas cosas asombrosas existen... ...y con todo nada más asombroso que el hombre... ...que se enseña a sí mismo el alado pensamiento... ...así como la sabia manera de comportarse... ...y esas son las cosas que a mí me gustan... ...pero no soy de frasecita de... ...me gusta quedarme con algo un poco más profundo... ...bueno yo... ...por quedarme... ...por haberlo también escrito... ...te lo tengo con muchos recuerdos... ...la famosísima frase que le dice... ...el señor Aquiles... ...a Odiseo... ...cuando Odiseo llega al Erebo... ...llega al Hades... ...y se encuentra con su amigo Aquiles... ...y entonces le dice... ...pero si eres grande, entre los grandes... ...si todo el mundo te recuerda... ...como si fuera algo que todo el mundo busca... ...que todo el mundo ansía en la vida... ...y le dice... ...me gustaría ser en vida... ...le dice Aquiles... ...me gustaría ser en vida... ...un esclavo o siervo de un pastor de rebaño... ...que ser el rey de todos los muertos... ...esa frase... ...a mí me ha impactado desde que la leí... ...en la Odisea... ...y me quedé... ...y me ha dejado marcado... ...en relación... ...ya que estamos con el tema de la muestra y tal... ...y con la cultura... ...una muestra de teatro... ...que se acabe esto y que todo vuelva... ...no sé si nueva normalidad... ...nueva realidad... ...nueva... ...no sé... ...pero que volvamos a disfrutar... ...que podamos volver a... ...medianamente a abrazarnos en escena... ...a darnos dos besos... ...a representar... ...que esto esté lleno otra vez... ...que está precioso como ha quedado... ...y que haya mucho teatro... ...y que sigáis con la muestra... ...que me parece... ...unos de los eventos... ...una de las... ...de los... ...que sigáis con el teatro... ...que sigáis con el teatro... Pues yo siempre digo la misma, más cultura y más libertad. El teatro, que es una de las bases que muestra la vida de una forma más cercana, es el 3D del cine, el teatro, es la vivencia, es la energía pura en esencia, es el feedback con el público. Entonces, pues, si quitan la cultura, si empezamos, que dejen de restringirnos, que nos dejen de restringir más cultura y más libertad por eso. Yo siempre digo la misma, que podamos seguir subiéndonos a las tablas, que podamos seguir montando espectáculos, compartiendo pequeños momentos con nuestro público, con nuestros alumnos, con nuestros actores. Y sobre todo, sobre todo, que no nos olvidemos que el teatro lo que hace es trasladar momentos importantes del ser humano a ese público que muchas veces quiere levantar esa famosa cuarta pared y olvidarse. Y decir que, oye, es que esto no me toca a mí, no, esto nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Son situaciones de la vida llevadas a la escena. Entonces, eso es lo más importante de la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!